¿Qué es lo que haces? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Eso qué es? ¿Qué está comiendo según usted? ¿Se está imaginando que está comiendo algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hola, 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 muy buenos días mis queridos latinos de La Turca. ¿Cómo están? Espero que te encuentras muy bien en este hermoso y precioso día. Y pues son como las nueve de la mañana creo. Me desperté desde las siete de la mañana. Bueno, me despertaron desde las siete de la mañana. ¿Alguien por ahí? Una cochita chiquita, pechocha, que me está mirando. Sí, me levantaron temprano. No, y Ewekir que también madruga bastante. Entonces, bueno. Y ahora me dispongo a hacer mi desayuno, mi vino nuestro desayuno. ¿Alguna desayuno? No sé. Voy a hacer por aquí, no sé, una mezcla. Quiero ponerle queso, carne, huevos, en lavash. Y por aquí estoy comiendo estos ricos palitos que traen semillitas. Me encantan estos palitos, son deliciosos. Y... Me brindó chai, pues traiganme este chai. Bueno, ¿qué hay por aquí para comer? Yo ya desayuné, pero ya van a las 2 de la tarde. Huevos. Y ahora por aquí está haciendo un frío el día de hoy. Está ventiando helado, helado. Haga cuenta como cuando está empezando... Bueno, sí, como entre otoño y invierno. Así más o menos está frío. Está haciendo un solazo, pero está el viento muy frío. Y en Áncara, en Bursa, en... Bueno, en varias partes, en varias ciudades, están cayendo unos aguaceros tremendos. El clima está por todo lado. Loquísimo. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien. Ahorita, por repleto, voy a terminar de regresar la cocina. Yo ya la casa la limpié. Hazán está durmiendo. Ahora hay que ir a llevar a huequil al fútbol. No sé si mi esposo vaya a ir solo. O si vamos a ir juntos. No lo sé por ahorita, porque no sé qué tanto tenga que hacer ahora. No sé. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, ya que estoy por aquí en el baño y me estaba maquillando las cejas. Miren. Bueno, es que cada vez que me las maquillo, me acuerdo de la persona que siempre me dice que si es que aquí se usan las cejas muy oscuras. O sea, no sé. Bueno, no sé. Miren. Así, así como me las veo en estos momentos aquí. Así se me ven. No se me ven tan oscuras, tan repintadas. Pero si yo hago esto, ahí se ven más oscuras de lo normal. Sí, no sé si será por la luz. No sé. Pero, bueno. Yo me las trato de maquillar lo más claritas posibles. Además que, a ver, darle horma a las cejas hace que la cara también tome, no sé, una armonía. Porque cuando se ven todas despelucadas, un pelo por acá, un pelo por allá, todo eso. Y como mis cejas son tan claritas y son muy poquitas, entonces mi cara se ve diferente. Y de que si aquí las usan maquilladas, muy maquilladas, no. Por lo regular, por lo regular, las turcas tienen cejas abundantes. Los turcos también. No sé si han notado las cejas barbísimas, las cejas de ellos. En mi familia, las mujeres casi no tienen cejas. Pero, o sea, mi familia turca. Pero normalmente veo que son de cejas muy abundantes. Hay algunas que tienen las pestañas muy largas y abundantes. Sus cejas no necesitan de maquillárselas ni nada. Y en las novelas, también he notado que usan muy poco maquillaje. No sé si han notado que las novelas, las turcas, además, aparte de eso, que son las novelas que son de cultura, ¿no? Que ya hablan de los otómanos y todo eso. Ellas casi no usan maquillaje. Muy extravagante. Algunas, sí, obviamente, como las, no sé si estoy equivocada. Pero las sultanas se usaban más, un poquito más de maquillaje. Y en las novelas, novelas o series normalitas que yo he visto, tampoco usan mucho maquillaje. Si acaso, pestañas, he visto. Eso sí, eso sí he notado. Que usan mucho pestañas justices. Y las que se maquillan mucho, 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 usan mucho pestañas justices. A mí no sé mucho de usar pestañas justices. Sí usé bastante pelo a pelo. Por ahí esporádicamente. Pero no. Bueno. Ya hablamos un poquito de maquillaje. Y hoy es el día de las madres, amigas y hermosas. Así que les doy un feliz y feliz día de las madres. Les envío un grande abrazo desde la distancia. Y muchas bendiciones para todas ustedes. No sé. No sé, la verdad. Vamos a ver. A ver si estás cubriendo agua. Vamos a ver qué pasa. Vean. El único que se acordó de que hoy era el día de las madres fue Maiko. Él, muy tempranito, desde las 8 de la mañana, me colocó. Feliz día de las madres. Te amo mucho, mamá. Entonces, por ahí vamos. Y Ebu Bekir. Y Ebu Bekir, bueno, las amas, sí, se les pasa, sí o no. Pero Juan Manuel no. Juan Manuel no me ha dicho nada. Ni siquiera se ha cortado. Nada de nada. Allá está encerrado. ¿Llieron? ¿Llieron? Por ahorita he terminado de organizar mi cocina porque así es el día de las madres, pues tengo que limpiar mi cocina. No la voy a dejar toda sucia. Bueno. Solamente me falta guardar este tomate por aquí y ya está su cara acomodada. Y listo. Ay. Tengo que hacer un chai. El chai. El chai de la tarde. Bueno. Y porque hoy domingo, hoy domingo mi esposo toma chai todo el día. Bueno, Juan Manuel no se acordó. Juan Manuel se fue con los amigos para el centro comercial. Y no se ha acordado. ¿Qué? El bubequir tampoco se ha acordado de decirle a la mamá feliz día de la madre. Tampoco. Pero ahorita le dije. Ay, que es que ahorita le dije. Mentiras. No sé por qué yo le dije. Él tampoco, tampoco se ha acordado, ¿cierto? ¿Tampoco se ha acordado el día de la madre? ¿Cierto que tampoco me ha dicho? No, usted tampoco me ha dicho feliz día, mamá. No, usted no me ha dicho feliz día. Diga. ¡Feliz día, mamacitas! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Día! No más le entiendo día. Diga, feliz. ¡Feliz! 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 ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bueno. ¡Feliz día! Todavía tenemos el día. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar a que se acabe. A las 12 de la noche se acaba. ¿Cierto, ¿cierto? ¡Eso me recuerda! ¡Eso me recuerda! ¡Eso me recuerda! ¡Eso me recuerda! ¡Sí! Por aquí se nos oscureció el día. Está frío. Yo tengo frío. Y está tronando. ¿Por qué? Como que piensa caer un aguacero. Han estado queridos unos aguaceros tremendos, amigos. Por Antalya. Inundaciones. No, no, no. Unos vendavales. También ha caído mucho granizo, pero grande. Oiga. ¿Se ve que está tronando? Es que yo le digo que está tronando. Me dice que no. Él pensaba que era que ese carro que está maravillando. Él pensaba que era de abajo. No. Ay, no. Yo me voy a entrar. Adiós, adiós. Ya sea casi de aquí para el fútbol. Vamos. Pensaba ir a ver a ver qué jugar, pero está que se suelta el aguacero. Y, pues, ¿para qué haberlo metido dentro del carro con Hassan? Una hora. Ay. ¿Pues en la luz? No, papi. Porque llueve. No, y llueve. Y nos mojamos y nos salpita todo el pantalón. Y con ese pantalón. Pero arriba tiene un techo. Sí, yo sé que ahí tiene un techo, mi amor, pero, pues. ¿Qué? Está haciendo frío. Entonces, el techo de los pecas ya. Por eso está haciendo frío. Y con Hassan se puede andar así. Bueno, yo creo que te va a tocar ir con tu papá. Y me va a tocar quedarme aquí hoy domingo. Ay, qué pereza. Bueno, yo pensaba salir a una ventica, no sé. Ay, a respirar aire puro, pero. El agua se va a venir. Ah, mejor. Porque no, que llueva. Mejor que llueva. Ayer estaba lloviendo. Y entonces yo era, dígale, dígale a Juan Manuel. Ay, que llueva, porque él quería salir. Él me decía, no, que no llueva. Le digo, ay, sí, que llueva. Que llueva, papá. Ay, yo quédame aquí a coserar. Y yo entonces salí, salí. Y me dijeron, ah, entonces que caiga una tormenta. Bien duro para que le dé miedo. Porque a mí me da miedo las tormentas. Y yo, no, que llueva suavecito, pero que llueva. Pues sí, se vino el aguacero. Ya va. Se vino, se vino el agua, el agua. Está lloviendo bastante. Ni Ebubequil va a poder ir al fútbol tampoco. Por aquí me senté a hacerme unos rollitos de Borek. Bueno, unos rollitos. Los estoy rellenando de queso. De ese queso que estira. Siempre me olvidan. Como se llaman. Y piña calada. O sea, piña con azúcar. Y estos otros de acá tienen solo queso de este. Bueno. Y pues así vamos por esta tarde de domingo. De Día de Madres. Y me estoy viendo por aquí una serie. Por aquí han quedado mis cigarras. Como le dicen por aquí. Mis deditos de queso. Y unos con piña. Me tocó hacerlo así porque en el horno no se pueden hacer. Así que, bueno. Aquí todo es un... Bueno, por aquí decidí hacerme un pollito. Pechuga apanadita. Porque quería... Iba a pedir comida. O sea, iba a pedir pollito, bueno, a Popellos, a KFC. Pero... Bueno. Pero resulta que, dije yo. Creo que mientras lo traen, pues yo lo puedo preparar. Más económico. No sale más bastante. Y... Calientico, fresquito. Y mejor. Bueno, entonces por aquí le coloqué yogur y especias. Curry. Un poquito de harina de trigo. Bueno. Varios cositos le coloqué por aquí. Sal. Ajo. Aquí, bueno. Ya lo apame. O... Con la... Con la... Esa galleta. O como le llamen ustedes. Ritio de pan. Algunos. Aquí le dicen galleta. Eh... Harina de galletas. Eh... Bueno. Pero aquí ya está. Y aquí. Listo. Y está delicioso. Es crocante. ¡Ay! Lo... Lo tumbó. Hizo bolos. Al sal... Ay, Dios mío. Es que ese era. Teniendo a la esposa. Mentira. Estoy hirviendo leche. Ah, Dios mío. El todo. Quiere perfecto. ¡No! Perfectamente. Vamos a hacer el día de hoy. Yogur. Esto es para mi suegra. Ah, no. Bien. Esto es para nosotros. Porque es mucho. Y esta otra. Es para mi suegra. O aquí va ya. Eso para el baño. Vamos. 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 Vamos a ir a dar una... Una vueltica. Ay, que está ando frío. Ay, cual moto. La moto está dañada. Ay, que frío. No sé. El día de... Bueno, para que llegamos de mi suegra. Pero... Creo que están mis concuñados ahí. ¿Por qué? Porque por ahí está la bicicleta de mi concuñado. Así que... Ven, vamos a entrar a saludar. Y no les puedo grabar. Ya saben. Porque ellas se quitan el velo cuando están ahí. Ellas solas. Mire, por aquí mi cuñada. Que por ahí en Estambul le mandó una... ¿Cómo se llama? Flor a mi suegra. Viene con el ojito turco. ¡Qué bonita! Está buscando salida. Sí, pero... Sí, porque yo no me acerco a un animal. Sí, pero no me acerco a un animal. Sí, pero sí. Sí, pero sí. 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 ¡Suscríbete!